Hola que tal y bienvenidos a mi espacio, yo soy SiuGamer y en este nuevo video vamos a abrir el debate sobre el videojuego Demon's Souls Remake que no tendrá modos de dificultad Alguna vez lo tuvo, la esencia del juego dicta que no, pero hay una comunidad que está digamos furiosa y ha puesto el grito en el cielo porque queremos modos de dificultad Queremos jugarlo mucho más fácil, no queremos frustrarnos con Demon's Souls Remake, toda la info y además vamos a leer los comentarios de mi fanpage en SiuGamer Vamos a apelar a la esencia del juego o vamos a hacerlo algo nuevo con digamos con una nueva generación de gamers que no toleran la frustración en el mismo Comenzamos después de la intro de SiuGamer, comenzamos Muy bien comunidad gamer, me encuentro en el fanpage de SiuGamer, en mi fanpage de SiuGamer, ok? Bien, en este fanpage acá subo toda la información del mundo del videojuego, etc, etc, no videos, memes, de todo lo calibre, memes, ah? Algunos se lo toman a bien, otros comienzan a llorar y se rasgan las vestiduras, en fin Acá está colocado el último video que he subido, que es el Demon's Souls, más publicidad engañosa, puesta al descubierto, sin 4K nativo y sin Ray Tracing Los invito a que lo chequeen Muy bien, y acá está lo que vamos a desarrollar, es este de Demon's Souls Remake, levanta la polémica a no tener modos de dificultad No habrá opciones, vamos a ponerlo en grande, no habrá opciones de dificultad en el Remake de Demon's Souls y algunos jugadores echan en falta un modo fácil, no? Un modo bebé Bluepoint ha querido mantenerse fieles al juego original y me parece totalmente correcto Creo que respetar la esencia es uno de los pilares en cuanto a, digamos, un Remake dice, no? Pero al ser Remake también se rehace desde cero y aporta nuevas modalidades de juego, nuevas tendencias Por ejemplo, hemos visto juegos que, por ejemplo este de Resident Evil y su Remake Se le aplicó nuevas tendencias en cuanto a su jugabilidad, ya no era el personaje tan estático Entonces, no es que sea una ley que se tenga que respetar a cabalidad Siempre se puede hacer algo nuevo, implementando las nuevas tendencias del día de hoy, verdad? Y esto también puede suceder con Demon's Souls Demon's Souls, una de sus principales basas, sus principales características Este juego de Front Software es su dificultad Muy, digamos, muy difícil de destruir o eliminar o matar o deshacerse de los enemigos Hay que tener una técnica, hay que ser perseverante Hay que idear una estrategia, hay que ver las armas Porque de lo contrario vas a terminar siendo Has muerto, has muerto, has muerto millones de veces, no? Para poder pasar un determinado jefe o una determinada área del juego Eso es lo que dicta los juegos de esta clase de juego de Demon's Souls En donde, gracias a este juego, se dio a otros juegos también Respetando también su esencia Digamos que se hicieron en mérito a esta tendencia de los Souls Dark Souls Luego tuvimos Bloodborne Que también iban por esa línea de dificultad Y también ambientados en ese modo tan, digamos, oscuro Pero siempre la dificultad fue una de sus grandes características Dificultades que son realmente difíciles No hay modo fácil ni modo intermedio Por ejemplo, aquí en este Demon's Souls Remed yo publiqué La comunidad gamer le reclama a Playstation por su juego estrella Al no tener modos de dificultad Y obviamente yo digo, en lo personal y en mérito a lo que estamos viviendo En plena pandemia La vida ya es difícil para millones Y en el videojuego, en esta oportunidad, debería darte un respiro Y no frustraciones Demon's Souls Remed por la coyuntura del momento Debe tener niveles de dificultad No coloco que debe ser fácil Coloco debe tener niveles de dificultad Hacer más pensante desarrolladora del juego Bien, voy a dar mi opinión Y luego voy a leer los comentarios de los usuarios que han comentado Valga la redundancia Este post en el cual estoy haciendo un video También para dar mi opinión al respecto Bueno, Demon's Souls Remed debe también respetar Y hacer caso, no hacer caso omiso Sino hacer caso a las nuevas tendencias del día de hoy Los gamers en estas últimas etapas del videojuego En estas últimas etapas de la evolución del mundo del videojuego En la evolución del gamer, no llamémoslos involución Llamémoslo evolución Que para algunos es bueno, para otros es malo Ya hemos visto gamers que no necesitan una consola Sino simplemente un smartphone o un celular Y ellos se autodenominan gamers Ese es otro debate Un gamer de celular o un gamer de smartphone no puede autodenominarse gamer Pero la nueva generación de gamers apunta a eso Al juego inmóviles, al juego en streaming también Videojuegos que se juegan ahora en streaming Por ejemplo, Nintendo Switch ha puesto ahora este control en streaming Se viene la nueva oleada de streaming con X Club Y la nube de Xbox Y las tendencias van cambiando Nintendo Switch y su Nintendo Switch portátil Que la gente juega en los parques En que se llevan el juego a donde sea Se remite a las portátiles de antes Y a los juegos en celulares Entonces esa tendencia es nueva Que está generando millones de adeptos en el mundo Ya no es necesario tener una consola conectada a tu televisor en tu lugar de estancia Ya no, ha evolucionado Y también ha evolucionado también lo que significa la dificultad del juego En cuanto a las frustraciones Hay videojuegos que son realmente difíciles Que esta clase de gamers Que se dice llamar gamers Yo creo que sí Bueno, ese es otro debate Que no tocan ni con un palo estos juegos O sea, ni siquiera ni regalado Porque se frustra No pueden pasarlo Los jugadores de vieja escuela Nosotros, por ejemplo En el cual estoy sumido Yo he pasado por eso He tenido que pasar juegos realmente difíciles Y cuando lo haces Es realmente un logro Es realmente un logro Yo vengo jugando juegos Desde que tenía 6 años Realmente ya puedes ser un jugador de vieja escuela Antiguo Y puedo decir Pues que sí Le he pasado horrible Pero ahora Con mi trabajo Con las responsabilidades Ya soy una persona Independiente en su vida Bueno, siempre dependiendo también de la familia Con el apoyo Cuando uno lo necesita Pero más que todo Ya no soy independiente de los padres ¿Verdad? Entonces Estas nuevas responsabilidades Hacen que el videojuego Ya no sea una primera opción En cuanto a tu tiempo Tienes que dedicarle al trabajo A la... Digamos Otros a la familia A la esposa ¿Qué sé yo? En mi caso en particular También sucede lo mismo Entonces Ya no puedo estar muriéndome 600 veces Para pasar un título ¿Ok? Espero que se me entienda bien No puedo estar perdiendo el tiempo 600 veces Quiero relajarme En mi sillón gamer O en mi sillón de 3 posiciones Reclinable ¿Verdad? Una pantalla grande Con sonido 5.1 Contento y lo más tranquilo Y jugar mi videojuego favorito Y pasármela bien Eso no significa Que sea un niño rata ¿Ok? Eso para nada Porque yo vengo de la vieja escuela Y ya como que Comienzo a darme ciertas Libertades ¿No? Porque el tiempo Uno no tiene medido Uno no tiene medido Con este videojuego Demol Sour Remade A no poner dificultades Entonces Si yo quisiera comprarme Este videojuego Demol Sour Remade ¿Ok? Choca Drásticamente Con el tiempo Porque no quiero morir Más de 60 veces O 600 veces En lo mismo En lo mismo Me voy a aburrir Me voy a frustrar Me voy a morir ¿Voy a gastar 70 dólares En esto? No Yo veo que no tiene Digamos El modo fácil O el modo Distinto Módulos Distintos niveles De dificultad Entonces yo Lo dejo pasar ¿Para qué me voy a frustrar? ¿Para qué voy a pagar esto? Entonces me dedico A otros juegos Otros juegos Que sin ser tan fáciles Me divierten Porque sé que lo puedo pasar Rápidamente Ya no con la Con la entereza Pues con la vigorecidad De un niño Pues no Que juega pues Me acuerdo pues Cuando jugaba en esta época De los 80 Y jugaba mi videojuego Y lo pasaba ¿No? Porque no tenía otra cosa que hacer Pues o sea Era el tiempo Esos tiempos aquellos Que nunca volverán Pero las cosas han cambiado Eso es lo que hablo yo De forma personal Y me gustaría Me gustaría que este Demo Source Remake Podría tener Diferente modo De dificultad Pero obviamente Esto no va conmigo No sé si lo compro O lo tenga No lo sé Porque al ver este modo Yo la verdad Rehuyo de eso Porque no quiero estar Perdiendo mi tiempo Por así decirlo Y mejor invertir el mismo En otra clase de juegos ¿Verdad? En otra clase de juegos Porque obviamente Al dedicarme también A este mundo del YouTube Y los videojuegos Y todo lo demás También necesito ver Y entonces estaría sacando tiempo El tiempo me estaría limitando Y todo me lo tendría que absorber Demo Source Remake Para poder entrarle A las 600 muertes Y recién matar al enemigo Con diferentes técnicas Y todo lo demás Entonces Uno podría decir La gente Que me puede Los gamers O los Los comentarios Me puede decir Tú eres un anti-gamer Tú eres un niño rata Tú todo lo quieres ver fácil No, no es así O sea Yo ya vengo de eso Y estar en lo mismo Y obviamente Con mis responsabilidades Ya deja de ser De forma Digamos Igual ¿No? Ya, ya, ya Ya no es como antes Ya todo cambia Todo cambia Todo evoluciona Entonces Quisiera Pero No puedo Entonces A esto le imprimimos La pandemia Que estamos viviendo Muchos Muchos de nosotros Inclusive ha perdido Familiares Amigos Y gente joven También que ha fallecido En todo el mundo Y entonces Black Boy De la mano de Japan Digo De la mano de PlayStation Studios Sacan este videojuego De la Remake Demo Source Y lo hacen Igual Con la esencia Difícil ¿Verdad? Respetando la esencia Y obviamente Ok, está bien Pero ¿Por qué No a dar Modo de dificultad Por la coyuntura Que estamos viviendo En el presente? ¿Por qué digo eso? Porque si ya la vida Es difícil Con la pandemia O sea Ya la vida Es difícil Y entonces Te quiere dedicar A un juego Realmente difícil En donde Quisieras ver algo Tranquilo ¿No? Es como por ejemplo Ver una Tienes tus aplicaciones Tu sistema de entretenimiento Y prendes Y pones Netflix O Amazon O qué sé yo Y no quiere ver Una película Pues dramática Si vives en un mundo Dramático Quieres ver una comedia O quizás tengas tus momentos También de Bueno, ya me aburrí De la comedia Y quiero ver mi terror Quiero ver mi acción Mi drama Bueno, ¿por qué? Porque tiene las opciones ¿Verdad? Tiene las opciones Pero lamentablemente Este juego No tiene opciones De dificultad De frente Nada más te lo dan Y eso es lo que tienes que jugar No puedes elegir Obviamente Respetando la esencia Pero en la coyuntura En el presente De lo que estamos viviendo De mérito de la pandemia Y a lo que yo podría sumar De lo que yo les he dicho Al principio de este video De la que la vida cambia De un gamer De niño a adulto Y sus tiempos Ya no son los mismos Entonces Podría Demolsoz Dar estas opciones ¿Ok? Podría dar En mérito también Al gamer de ahora Que se frustra también demasiado Puede ser Los niños ratas Que juegan Fortnite Puede ser Los niños ratas Que juegan solamente El FIFA Al PSI Y ahí no más queda Bueno también se frustran Cuando pierden Pero saben que pueden ganar En cambio Demolsoz Lo ven mucho más difícil Entonces ¿Por qué no? ¿Por qué no dar Las opciones? Por eso se llama Remade Porque lo rehacen desde cero Y obviamente Adoptan tendencias nuevas En este caso Demolsoz adopta Las tendencias gráficas Nuevas De nueva generación Y podemos ver La calidad en la cual Se desarrolla el juego Yo no tengo nada Contra el juego Solamente Le estoy reclamando Que podría Blockpoint Poner Las modalidades De dificultad ¿Podría ser Más adelante A través de una actualización? No lo sé No lo sé Bueno Creo que por ahí Vi una actualización En cuanto a este Remade De obtener las armas Más rápidamente Unas armas más poderosas Que puedan matar A los enemigos Bueno No lo sé Pero que eso se Tendría que comprar Eso desconozco Por favor en los comentarios Si ustedes me pueden iluminar Sería bueno Ahora Vamos a ver los comentarios De la gente Que ha comentado aquí En mi fanpage Y Fernando Neira Dice La selección de dificultades Para bebitas Bebitas ¿Ok? De cuando acá Los gamers Se quieren volver Progress PTM No sé PTM Ustedes ya saben Lo que significa Los juegos Te califican En base a tus habilidades Y astucia Llamemos Llamémosle Selección En otras palabras Te ganas el derecho A avanzar En la historia Ok Este es un gamer Puro y duro Esencia Dificultad Gamer extrema Aquí no entran Los gamers De Fortnite No entran Los gamers De Candy Crush Nada Acá Se tiene que hacer Una selección Del cual Uno Mata O pasa Una determinada área De un juego Realmente difícil Y eso es lo que te hace Gamer Gracias a tu astucia A tu habilidad Bien Se respeta tu opinión Y bueno Y dice que los gamers Que no Pues son bebitas Y bueno Y dice que los gamers Le quieren volver Progres 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 De progresista Yo creo que Muy exagerado Pero bueno Es tu opinión Fernando Neira Ahora Alexis Tello Que nos dice Alexis Tello Acá vamos a poner el grandito Para que ustedes puedan observar Acá Dice Me parece bien Que mantenga eso Del juego original No está hecho Para los casuals Para los jugadores casuales Muy bien Ahora Después de terminar Estos comentarios Que voy a leer rápidamente Voy a decir también Algo que tengo que agregar Respecto a los casual gamers Ok Bueno Este acá Licuado legal Licuado legal Dice A ver que dice Es perfecto Sin dificultad No es un juego Para ratas Quien lo compra Sabe a lo que se enfrenta Otra decisión acertada De Playstation Bien Ok Ok Esto es un juego No es juego para ratas Ok Muy bien Alexander Rondón Dice Dios mío Que comunidad tan niña Tenemos ahora En esta época Sin dificultades Coño Que el juego Venga bien Hardcore Como siempre Cual respiro Deben buscar Como mejorar Con la dificultad Y dejar de llorar Por favor Bueno 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 pues Acá Tilda de llorones Coño Y que Tiene que ser Mientras más Hardcore sea Mejor Bien John Rafael Dice Si eres manco No juegues No Mentira Ya pues Los souls Siempre han sido difíciles Y en esencia Ser así Todos quieren fácil Algunos Todos quieren fácil Algunos Si A veces Si No A veces Por qué no Por qué no La vida ya es demasiado difícil Pero es verdad Todos quieren fácil Algunos En algunos aspectos De la vida Eso no debe ser Tienes que ganártelo Pero bueno Está bien John Rafael Luis Koff Dice Como tiene que ser Como tiene que ser Si quieres modo de dificultad Hay muchos juegos Que podrían jugar Muy bien Vamos a leer los demás comentarios Cuando un De Fabián Miguel Dice Cuando un souls Ha sido Cuando un souls Ha sido fácil Si es fácil Entonces no es Un souls La dificultad Es la esencia del juego Me parece excelente Que no se pierda la gente Que quiere juegos fáciles Que se pongan a jugar Que se pongan a jugar Astro Boy El juego que viene por descarga Ya por defecto En la Playstation 5 Bueno Juego para niños De verdad Bueno Acá Franco Gian Carlos Antonio Dice con un tatuaje En el pecho Dice Levante las manos El que pasó Blackboard Unos poco de todos Mis amigos de Play Creo que solo yo El resto abandonó Los juegos de Front Software No son para todos Para los que dicen Que soy hater Pues miren mi canal Suscriptores full Playstation 4 Pro Así que vamos a ver Su video A ver que nos dice Su video A ver vamos a ver Que pasa con este video Ah es un meme Creo que lo he visto Lo bota A Nintendo Pobrecito Está llorando El niño a Nintendo Stadia lo consuela ¿No? Y ahí está la gente De PC Xbox Y ahí está El chino Este El japonés Este loco Y acá está El borilón Playstation 5 Uy le mete un golpe Uy pero que abusivo Que malo Uy ahora se le quiere Mechar a Xboxer X ¿Y qué pasa? ¡Uuuh! ¡En tu cara! ¡12 Teraflux! Que alucinante Que alucinante Bueno Ese ha sido Un meme Bueno Ese fue un punto Y aparte De lo que estábamos hablando La verdad no me imaginé Que fuera esto Bueno Uy se está colando Acá el video ¡Fedelobo! Bueno Se estaba colando Aquí el Fedelobo En el video Bueno Estábamos aquí ¿No? Ya Bien Bueno Vamos a hacer más comentarios A ver ¿Hay más comentarios? Creo que ya no hay más Sí Hay más comentarios Bueno No me cargan más los comentarios Vamos a poner los más recientes 15 comentarios más A ver acá Ah Acá están Acá hay un fan destacado ¿Quién es este señor? A ver Es Héctor Andrés Segovia Cállase 4G4D4 Ok Entendí perfectamente Bueno Insulta Este es otro Este puesto Son los usuarios que A través del insulto Ni siquiera No sé si habrá terminado el colegio La verdad desconozco Bueno Lamentable ¿No? Lamentable Pero bueno Es todo lo que Este señor Este significa ¿No? Es todo Este señor Uno dice ¿Quién es este señor Fan Fan Este Héctor Andrés Segovia? Bueno Es esto Es esto 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 es Esto es todo lo que significa Este señor Eso es todo lo que significa Toda su personalidad Toda su manera de ser Todo su comentario Significa eso No tiene poder de De dialogar De escribir bien ¿No? Y él dice Ahora se nota ¿Qué clase de disque gamer soy? Ah Disque gamer Bueno Bueno ¿Quién es este señor? A ver Vamos a desenmascararlo ¿Verdad? Héctor Andrés Segovia Rodríguez Bueno Ahí tiene la cara De un recién nacido Tiene una cara De recién nacido Es una cara De Bueno Si pues Está en blanco y negro Pero Por lo rago veo que Es un recién nacido Que ha nacido Pues con En la generación del celular Si Yo creo que si Puede ser Puede ser Yo no tengo nada con ellos Pero bueno Hay muchos de ellos Hay mucha generación Que lamentablemente Escribe de esta manera Insulta Y podría Tranquilamente decir Que puede pertenecer A esa rata de desagüe ¿No? Pero es lamentable Su manera de expresarse ¿No? Uno Aquí comenta Postea De la mejor manera Informando Y el señor Responde de esta manera Increíble 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 Yo puedo decir Y sacarlo Del fanpage Y banearlo ¿No? Pero bueno A veces Hay que soportar Este Este trato ¿No? Este comportamiento De niños De inicial ¿No? Pero bueno Ya dije ¿Cómo puede decir Disque gamer? Bueno Para ti Sería un disque gamer Pero creo Pero creo Que las cosas Son diferentes Son diferentes Bueno Este Franco Gian Carlos Antonio Dice Hoy lágrimas Correrán A 1440p Escalado A 60 Fotonas Por segundo Sin ray tracing Y eso Que en la página Oficial De playstation Decía que sí Uy Otra mentira Más Uy 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 Bueno 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 Es para hacer Otro video Bueno En fin Alex Segovia Dice Le quitas La esencia Al juego Mejor Ponle Ponle Skin De bug Esponja Bueno Y acá Lo mismo Bueno En realidad La gente No le ha gustado Yo quiero Yo quiero pensar Que todos Los que han comentado Aquí Ya han jugado The Mold Souls ¿Verdad? Ya Y entonces Yo creo que Verían con malos ojos Que esta esencia Sea trastocada ¿Verdad? En un remake Que no tenga lo mismo Bueno Vamos ahora sí Ya a terminar el video Yo les agradezco A todos A todos los que han comentado Inclusive Al insolente Niño ¿No? De la foto de blanco y negro Bueno A ver Este videojuego The Mold Souls Remade Por lo que Les he dicho En el principio del video Podría tener Modo de dificultad Pero eso ya depende De Blackpoint Y de la gente De Playstation Ahora Si ellos Quieren vender Más el juego Pues no lo van a vender De esta manera Yo creo que este juego Será muy bueno Pero no va a vender Bastante No va a ser un videojuego Que todo mundo desee Lo puedes ver En la vitrina Como se exhibe De la mejor manera Pero sabes perfectamente Que invertir 70 dólares En un juego Que no lo vas a poder pasar Que te vas a frustrar Constantemente Hace que te detengas Y que inviertas Ese dinero En otra cosa En otro juego Ok Así que Por ahí partamos Que los jugadores Que quisieran probar El The Mold Souls Remade Y puede entrar en este saco Los casuales La gente nueva La gente que recién va a conocer Un The Mold Souls A través de este Remade Igual que cuando va al cine Y ve una película Remade Porque no sabe su antecedente Porque recién ha nacido Entre comillas Por así decirlo también Entonces quisiera experimentar Este nuevo juego En The Mold Souls Remade Sabiendo la reputación Que tiene The Mold Souls Pero que lamentablemente Ve estas noticias Que no tienen Mold Souls Y sabiendo las posibilidades De su tiempo Que no le permite Que lamentablemente No se quiere frustrar O no quiere invertir En este juego Sino en otro Entonces este juego The Mold Souls No es para todos Y por lo tanto No va a vender Si quisiera vender La Playstation En este The Mold Souls Por más bonito que se vea Debería tener Todos los modos de dificultad Disponibles Y además en mérito A esta pandemia Que todo el mundo La está pasando mal Y por qué no Hacerlo un poco más sencillo Y no digo re fácil Digo niveles de dificultad Que es muy Que no es lo mismo Que decir Póngale en modo fácil ¿Verdad? Pónganlo en modo bebé No, no para nada Entonces Ese por ahí va mi crítica Por ahí va mi crítica ¿Ok? Y quiero que se entienda bien También ¿Ok? Aquí Yo respeto Que la esencia Siga siendo la misma Que siga siendo la misma Pero ¿Y por qué no? Y más ahora Y más aún ahora Como vivimos En estos tiempos ¿No? Bueno pues Esa es mi humilde opinión Yo no quiero decir aquí ¿Por qué no tiene modo fácil? ¿Qué porquería no lo compro? No Quiero decir En cuestión Y ofrecer mi comentario En fin Bueno Vamos a terminar Con estos últimos Comentarios Que ustedes seguro han visto Y que de repente Me dirán ¿Por qué no lo lee? ¿No? Acá hay otro fan destacado Hay fans destacados Que me atacan Pero sin Estando en la página ¿No? Pendiente De lo que yo hago Si me voy por aquí ¿Qué es lo que publico? Si saben que mi contenido No les gusta Siguen estando ahí La pregunta es ¿Por qué? Pero bueno En fin En fin Me aman Es una relación Odio-amor ¿Verdad? Carlos A ver ¿Qué dice acá? Este señor Carlos Alberto Dice ¿Vives pensando en tu papi PlayStation? Bueno Papá PlayStation Señor Papá PlayStation Papi es para las bebas Para las niñas Luego acá ¿Qué más dice? Víctor Andrés Jiménez Se ve que nunca tocó un Souls La mala copia de Sassel Con Z Bueno Bueno ¿Y por qué? De repente era la primera oportunidad Para poder jugar Pero No ¿Sabes qué señor? Yo Yo trabajo Víctor Andrés Jiménez ¿No? Yo tengo que hacer otras cosas ¿No? O sea ¿Quién va a pagar el internet? ¿Quién va a pagar el juego? Si tú me lo compras Bacán ¿No? Gracias Un regalo ¿No? Pero es mi plata ¿No? Entonces ya pues Entonces yo no tengo tanto tiempo Para estar jugando Tengo que hacer videos Tengo que trabajar Tengo que atender a mi A mi familia En fin En fin Cosas Que lo aprenderás Cuando crezcas ¿Ok? Y que las cosas ya no van a ser Lo mismo de siempre Y por eso compré El DLC desbloqueado De Resident Evil Resident Evil 3 ¿Fue? No No Resident Evil 2 Todo desbloqueado Armas desbloqueado Un bombazo Y me encantó Pero claro Primero Pasé Me frustré Y luego ya compré El DLC Que salió a 5 dólares Luego también El DLC Resident Evil 3 Y no tengo por qué Avergonzarme ¿Ok? No tengo por qué Avergonzarme Sentiría vergüenza Si fuese un gamer Que recién ha nacido Y no quiere Que se siente frustrado Y no desea frustrarse Y lo compra a través del dinero Pero yo ya vengo pues Soy gamer de Larga data O sea Yo ya pasé por todo eso Por todo eso En cambio aquí Hay algunos que comentan Que recién están comenzando A dar sus primeros gateos Bueno En cuanto Me dice que soy mala copia De Sassel Lamentablemente Pues estos señores Me confunden Que yo soy el Sassel Peruano He visto un montón De comentarios Acerca de eso Y lo único Que le voy a poder decir Acerca de esto Es que Cada uno Tiene su manera De ser Cada uno Tiene su forma De comunicarse A su público Y yo he sido así Desde antes Que salga ese canal Es así Lamentablemente Para algunos Lamentablemente Para mis aspiraciones Mi canal Pues simplemente No tiene El nivel Pues el nivel De Digamos Ser famoso Pero Ahí estoy Ahí estoy Ahí estoy Y por qué no Porque No subía videos Constantemente Digamos De esa manera Y por qué no soy Muy comercial Por mi modo De crítica Y siempre Desde mis comienzos Comencé a perfilarme De esa manera Y Sassel Creo que Ni existía todavía Ok Así que Cuando dicen Mala copia No señor Yo soy original Y desde hace Mucho tiempo Desde antes Que salga el señor Yo ya venía Con este Con esta línea Ahora Que el señor Tenga el mismo Contenido que yo hago Es porque La noticia Sale Y la noticia Es para todos La noticia Sale Y cada uno Sabe lo que Tiene que decir Obviamente Va a ser igual La noticia Porque es la fuente Entonces Uno no va a crear Información Y por eso Hay algunos usuarios Sin saber leer Ni escribir Ni escribir La mala copia Que me copio Por favor Pero por favor De que estamos hablando Todos mis respetos Al señor Sassel ¿Verdad? Sassel Yo hice un video Acerca de él También Que era una De las cucarachas Del youtuber ¿No? Búsquenlo por ahí A ver Si lo encuentran Y saben perfectamente Lo que pienso ¿Ok? Pero bueno Así es pues señores Así es Cada uno Tiene su opinión También opino Lo mismo De este señor El Titi Hater El Titi Hater Creo que se llama El Tete ¿No? Que también es otro Acomodado Es tan acomodado Este señor Y la verdad Es una reverenda cucaracha Que sacó Un canal De Xbox ¿Verdad? En donde pues Le tira flores a Xbox Y le tira abajo A Playstation De la manera más Hiriente posible Se burla Pero también Quiso tener Su propio bonos Haciendo un canal Pero esta vez De Playstation Increíble ¿Verdad? Un doble cara Y un hipócrita total Se hizo un canal Para Xbox Y se hizo un canal Para Playstation El canal de Playstation Parece que no le funcionó Y tuvo que cerrarlo Pero ahí ven pues La calidad de gente Que es ¿No? Y pues Así es de simple Y hay gente que lo sigue Hay gente que lo sigue Pero bueno En fin Bueno Se acabó Se acabó Bueno señores Esto ya se acabó Esto creo que ha sido Como un mérito De un descargo En tanto ataque Que uno sufre ¿No? De esta gente De cloaca Que a veces ¿No? Pero bueno Así es la vida Y así Están las consecuencias Por eso Que cuando uno Quiere meterse A hacer un canal De Youtube Tiene que tener Mucha personalidad ¿No? Porque Sufre ataques Constantemente Y un bullying Y un bullying Y uno pues Simplemente Yo por lo general Ya estoy pues Curtido en esto Y a mi me rebala Como jabón Me rebala Al contrario Sigan ustedes Normal Por mi Pero yo me imagino Suavecito 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 Hay infinidad Y le va bien Y le va bien Y yo por qué Tendría que hacer eso No va conmigo Entonces por eso Que yo voy Critico Polemizo Y veo los puntos Sobre la SIS Y en eso califico Y por qué no En mi canal Si ustedes Me quieren seguir Bien Y si no También A mi lo que me gusta Es hacer esta clase De contenidos Y yo no me apunto Digamos Con la corriente Yo no soy Un Youtuber Pues de De comercial ¿No? Por eso que Quiero salir de eso Y dar mi propia voz ¿Por qué? Porque así lo siento Y gracias a esta clase De Youtube Incluyéndome Los Youtubers Independientes Es que se puede Ofrecer Información Cierta Y no Apañada Engañada Como otros Youtubers En donde reciben Maletines Y regalos Y pueden hacer Esos unboxing Y pueden vivir De eso Porque se han dedicado A eso Si no Se dedicaran A eso ¿De dónde Van a pagar El internet? Gracias a Dios Yo no vivo Del Youtube Y creo que Gracias a eso Puedo dar mi opinión Sin temor A que No me vea nada Sin temor A que Tenga que ser Un arrodillado ¿Ok? ¿Me entienden? Bueno Y por eso Hay Youtubers Que quisieran ser Polémicos Como mi persona Pero que lamentablemente Al ver los comentarios Que se dan De cloaca Y de ratas Tienen temor ¿No? No voy a ser popular Nunca ¿No? Nadie me va a querer Voy a reoír De esto Yo no puedo Soportar esto No Comienzo a llorar Con los comentarios Que me dan Entonces quiere Aceptación Y termina siendo Pues un suavecito O un diplomático ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? Por culpa de estos comentarios Pero que también Uno debe ser Pues tener Bastante personalidad Y ser Y tener un cimiento Que la verdad Gracias a Dios Yo lo tengo ¿No? Y quizás también Otras personas la tienen Pero así con esa Personalidad También me critican En los comentarios Pero bueno Para todos hay Para todos hay Señores Y Siu Gamer Hablo de De mi persona Siempre Voy a tratar De ser Así Original ¿No? Polémico Y siempre diciendo La verdad ¿Y por qué? Porque Tengo la gracia De poder tener Todas las consolas ¿No? Y puedo decir Esta funciona mejor Esta tiene mejor rendimiento Y Esta nueva generación No va a ser La excepción Estoy esperando Que ya llegue Xbox Series X Play 185 Para hacer el unboxing Y espero Divertirme con todos ustedes Y ofrecerles Y todo gracias A quien A mi peculio ¿Ok? Porque a mi Nadie me ha regalado Nada De mérito a mi trabajo Me compro esto Yo no recibo regalos No tengo publicidad Y todo es A cuestión de mi peculio Y no me vendo Y puedo ofrecer Mi opinión Libre Que muchos quisieran Ofrecerla Pero no pueden Por ser diplomáticos Y estar arrodillados Si no No hay monetización No hay monetización No hay dinero ¿Cómo pago la luz? Entonces En ese aspecto Yo estoy muy agradecido Con la vida Estoy muy agradecido Por tener Y ser un Bendecido No solo por tener Vida Salud Sino por tener Lo que más me gusta ¿No? Las consolas de videojuego Y eso Hay que agradecer ¿No? Hay que agradecer Bueno Para más información Del mundo Que te apasiona Lo que más me gusta No olvides suscribirte A mi fanpage Y a mi instagram Yo soy SiuGamer Y si Dios quiere Nos vemos En otro Próximo video